Muy bien, pues nada, oye, gracias por la entrevista. La verdad es que Everest Project se presenta a medios el 11 de diciembre, el Día Mundial de las Montañas, lo lanzamos después de cuatro años de trabajo, tratando de ver de qué manera podemos enfrentarnos a una problemática tan compleja como es el impacto ambiental en el Everest. Y hoy en Fitur, como comentabas, creo que es interesante el hablar del turismo a día de hoy, como está, y yo creo que nuestra estrategia trata de entrar en el paraguas de lo que es el turismo regenerativo, cambiar un poco nuestra visión del turismo, creemos que el turismo hasta ahora ha tenido sus cosas buenas, pero también sus cosas malas, creo que hemos tenido mucho impacto y generamos un impacto muy duro, dijésemos, al medio ambiente, y un poco respecto, dijésemos, a las comunidades locales. El turismo regenerativo pasa por no dejar el sitio que he visitado igual, sino que mejor, y dejarlo mejor de cómo lo hemos encontrado. Las comunidades locales al final hay que empoderarlas, y vamos a coger un poco el ejemplo del Everest, que al final es el icono del mundo, dijésemos, de la alta montaña, y es con el que estamos trabajando. Las comunidades locales tienen un gran papel, es decir, nadie podría ser cima si no tuviéramos el apoyo de las comunidades locales, y como bien decía Alex Chico en el otro día, en su noticia, que lo acompañaron siete sierpas, yo creo que ahí es donde está ese vínculo, y estar orgulloso de que la comunidad local forme parte de tu éxito, y de tu journey, y de que seamos en la montaña. Evidentemente, también se señala mucho a los gobiernos locales de la responsabilidad, pero realmente no es un problema del gobierno local, hay que apelar a la responsabilidad individual de cada persona que va a hacer turismo, y por eso es muy importante que desde la responsabilidad individual tengamos claro que no podemos comprometer el medio ambiente y tampoco las comunidades locales. Es cierto que el generar conciencia pasa por enseñar lo que estamos haciendo, y los embajadores tienen un papel importantísimo porque son la parte visible de esta actividad de montaña. Tengo que decir que tanto Alex como Kilian, como Simone, como Tamara, en el momento que empezamos a trabajar la involucración ha sido plena y absoluta porque en primer lugar son muy conscientes de la problemática que hay y de la responsabilidad que ellos tienen como embajadores de la montaña. Ellos se preocupan muchísimo, Kilian tiene su fundación, Alex trabaja de mano a mano aportándonos muchísimas personas que no hubiésemos llegado a ellos sin la involucración de Alex. Entonces, el papel que tienen ellos es básico, pero quiero destacar que la proactividad por parte de ellos y la involucración al proyecto ha sido desde el minuto uno total y absoluta, y de eso hay que hacer bandera. Hemos hablado off the record, fuera de la conversación, pero también es importante sacarlo a colación aquí a nivel administrativo, la implicación también que es importante. ¿Cómo se ha trabajado? ¿O ellos lo ven también que es importante de cara a vender de alguna manera ese turismo desde otro punto de vista que hasta ahora no se ha conseguido? Bueno, yo creo que todo el mundo es consciente del problema que hay y eso nos ha facilitado con Nepal el poder entrar, porque al final yo no puedo venir a limpiar tu casa si tú no me dejas las llaves. Entonces, el gobierno de Nepal tiene que estar involucrado a nivel administrativo, también tiene que estar involucrado a nivel comunidades locales, pero también la comunidad internacional tiene que ayudarnos a visualizar esto a nivel mundial. Y es un problema de formación, es un problema de decálogo, de buenas prácticas, es un problema de saber lo que uno está impactando, de esa huella de carbono individual que tenemos todos. Y el conjunto de todo esto hace que este proyecto se ha puesto en marcha, porque todos los agentes, y te puedo garantizar que es de lo más complejo que he hecho en mi vida, es decir, poner de acuerdo a gobiernos, a asociaciones locales, a embajadores internacionales, a biólogos, expertos e ingenieros, pero todo esto ha hecho que todo el mundo ha aportado su grano y con esto, gracias a esto, hemos podido lanzarlo el pasado mes de diciembre. El gran problema que hay es que todo el mundo tiene este problema. Hay países que están trabajando el turismo regenerativo de una forma muy exquisita, pero al final este problema es global. En Nepal, al final, es señalado porque es la montaña más alta del mundo y todos tenemos ese acercamiento con Nepal y creemos que Nepal también es parte nuestro. Pero al final el problema que tiene Nepal lo tiene el mundo entero, el Mont Blanc, el Monte Fuji, en todas partes lo encontramos. Con lo que yo creo que nadie ha dado con la tecla, es decir, yo creo que el turismo regenerativo sí que es importante que nos basemos en él, porque al final es la única forma que hay de poder hacer turismo hoy en día, es dejando los sitios cuando visitamos mejor de como estaban. Pero la problemática es global. ¿Cómo se llega a ese punto? Pues yo creo que hay muchísima teoría del turismo regenerativo y que es algo que no parte de nosotros, evidentemente, que llevamos muchos años oyendo. Pero al final el turismo regenerativo es una gran teoría que nos dice que evidentemente tenemos que dejar los lugares mejor que nos hemos encontrado. Pero eso quiere decir que tenemos que cambiar el modelo. Y el modelo de relacionarnos con el medio ambiente es diferente. Es decir, no podemos llegar hoy en día al Monte Everest con unos presupuestos que van de 70 a 100.000 euros por persona y no tener en cuenta que tenemos que dejar en el país las cosas mejor. Es decir, ese impacto que dejamos en el país tenemos que sufrirlo. Entonces yo creo que es muy importante que cada persona sea conocedora de su impacto para poder revertir y poder dejar en el país y poder compensar ese impacto con acciones buenas en el país. Próximamente os explicaremos un poco cómo estamos enfocando estas fases. Ahora mismo nosotros arrancamos el proyecto de una fase iniciática con un campamento base sostenible. Por ejemplo, tenemos que trabajar un campamento sostenible. Estamos con algunas escuelas de diseño industrial trabajando este campamento sostenible que se presentará en el mes de junio. Estamos trabajando sobre el cálculo de buenas prácticas localmente. Estamos trabajando mediante la tecnología, dando la oportunidad a cada visitante que pueda saber ese impacto. Insisto mucho en el impacto porque es muy importante, porque al final si yo no sé qué impacto tengo, no tengo noción de que estoy ensuciando ni que estoy haciendo nada malo. Estamos trabajando con la directora de IMAIABAN Database para que toda esta información y esta data la pongamos a disposición del proyecto y a partir de aquí poder construir y poder avanzar en ese turismo regenerativo. Es básico que todos tengamos esa conciencia individual, que no responsabilicemos a los gobiernos porque sí que tienen que limpiar. Si entre todos lo hacemos, conseguiremos tener un turismo mucho más agradecido y protegiendo las comunidades locales que viven de ello y que dependen de ello.